Soy ciuneña, nacida en Ciuna, crecida en Ciuna y trabajo en Ciuna. Hasta el momento voy a cumplir, acabo de cumplir 50 años. Bueno, nosotros como sandinistas traemos en la sangre nuestras fuerzas y respetamos la ideología de nuestro partido y eso nos hace a nosotros luchar para que nosotros como personas, como mujeres, como ciudadanos, tenemos que cuidar por nuestros compañeros, hermanos, amigos y tenemos que velar también nosotros por el derecho de cada una de nosotros como mujeres y como varones. También velamos por la ciudadanía. Eso me hizo emprender, despojarme de mis negocios, de mis trabajos privados y estar ahora al frente para escuchar al pueblo, para escuchar a las mujeres y estoy para escuchar a las personas independientemente del partido que sea, de la religión que sea. Aquí estamos para darles sonrisas, abrazos, atenderlas a la hora que sea necesario. Bueno, en el tiempo que yo he enfrentado difícil, para mí ha sido el ser una madre soltera y tener que enfrentar en la vida la crianza, el estudio de los hijos, de nuestros hijos o de mis hijos, a como a todas las mujeres les toca enfrentar. Y por eso tengo el reto también de decirle a toda aquella mujer que es madre soltera, que sean fuertes, valientes y que no se dejen caer ni tampoco transmitan a sus hijos, a los niños cosas negativas, sino todo positivo, para salir adelante y también para que los niños tengan esa visión de amor, de paz, de tranquilidad. Pues hoy estamos acá dispuestas para continuar esta lucha y nuestro trabajo y en el Frente Sandinista las mujeres no desmayamos, sino que siempre estamos de pie. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Cuántos años tienen ya sus hijos? Uno tiene 35 años, mi primer hijo, y mi segunda hija tiene 30 años, y la tercera tiene 28 años. ¿Y a todo lo ha sacado adelante sin? Así es, sin padre, pero sí, Dios me ha ayudado y mi trabajo también, y gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy estoy aquí en este lugar siempre para trabajar por mis hijos, y por el pueblo, y por mi mi.